Bueno, pues Aguar, aquí estamos en la gala de los nuevos platinos, ha examinado nuestro actor. Bueno, ¿cómo te sientes que el mes de la 1000 caras haya llegado a la 1000? Bien, muy bien. Uno hace películas para que las vea la gente, ¿no? Cuanto más gente la vea mejor, con ganas de ver qué pasa con estos premios, si nos lo da o no. Ya es el final, final de la cola final del recorrido de esta película, digamos, en actos de película para el video club o para escala de televisión. Y nada, lo que ocurre hoy, en todo caso celebrándolo junto a toda la familia latinoamericana, que amo profundamente. Además la película ha tenido un recorrido estupendo, ha tenido un centro de taquilla, premios, bueno, como ha sido el maratón de Alberto Rodríguez, ¿no? Sí, es una película muy esperada. Empezamos con San Sebastián, que me hizo mucha ilusión, esa mancha de plata. Y ha sido bonito, ha sido muy bonito. ¿Y has podido hablar con el personal que es real? No, me hubiera encantado. Me hubiera encantado. Me hubiera encantado. Yo siempre he pensado que un día me llamaría y diría, hola, soy Paco, quedamos a las tres en Torn City. Pero no, no me va llevando. Bueno, a lo mejor ya después de la recta final te llamo, ahora que ya... No sé, ahora que la gente se suicida, no sé. Bueno, sí, ahora que no es el mejor momento. Y diría, ¿qué proyectos tienes para...? Pues mira, voy a rodar con unas gars, Jalhan, en el directorio de allí, aquí en Madrid. Ajá. Y me emociona por estar aquí. Porque es una de las personas que más respeto, una artista, una de las tres, 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 una de las tres. Y una de las tres, 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 una de las tres. Gracias por ver el video.